El segmento del Taekwondo es uno de los clásicos en Simplemente Corrientes. Dos grandes referentes, dos grandes recursos humanos de nuestra institución que hoy van a rendir para Quinto Damm. Para mí es un tremendo honor, una satisfacción, orgullo, emoción, para la asociación también, y espero que ellos sientan exactamente lo mismo. En un año de intensas emociones, Marcos Luján, ¿qué significa llegar a Quinto Damm? Quinto Damm significa todo, un final de una etapa y el comienzo de otra. Sinceramente, para mí, realmente es un honor haber rendido, hay un examen que me marcó toda la vida, que fue en el año 2000 junto a mi maestro, en el Jardín 353, y hoy siento exactamente lo mismo. Son etapas muy importantes de nuestra vida personal, porque es una disciplina individual. Entonces, realmente uno llega y hace conclusiones, finaliza una etapa y comienza otra etapa nueva. Sinceramente, jamás pensé llegar a Quinto Damm. Todavía quizás tengo la inocencia de un primer Damm, de ideales y valores, de wow, y hoy estamos grandes, estamos maduros, como dice nuestro maestro, logramos historia, logramos muchas cosas, y la verdad que es un gran honor, un orgullo, y obviamente una emoción terrible, que miramos la foto en el Facebook, miramos recuerdos, y lo único que llega son emociones, porque lo hacemos con demasiada pasión esto. Y en tu caso, Leo, una actividad que marcó un piso, pero que no tiene techo todavía. Seguro, vamos por mucho más. El máster nos hizo entender que esto es un reconocimiento al tiempo, al trabajo, a la estructura que uno va generando, pero que en realidad lo más importante es graduar la mente y los corazones, y pensamos que ese es el principal objetivo que tiene nuestro taekwondo, la forma en que vivimos el taekwondo, tratar de ser un poquito, cada vez mejores personas. Así que vamos a seguir trabajando por ese camino, con lealtad, trabajando por nuestra institución, para glorificarla, y para que toda la gente que entra en nuestra institución, y se sienta parte de nuestra familia, disfrute de un buen taekwondo, de un gran taekwondo. ¿Cuál es el mensaje para los más chicos, que quieren todo ya, aquí y ahora? Bueno, ellos pueden ver en nosotros, como esperamos, siete años para graduarnos a la categoría de Quinto Dán, con mucho trabajo en el camino, transitado, y bueno, el tiempo te da una experiencia, es necesario para lograr la madurez. El primer ejemplo es nuestro maestro, que con mucho trabajo, mucha experiencia, mucha paciencia, fue haciendo una carrera impecable. Nosotros tratamos de hacer ese camino, y tratamos de mostrarle a los más jóvenes el ejemplo de la paciencia, del trabajo, del sacrificio, de que no todo tiene que llegar de arriba, de que uno tiene que dar a cambio, sacrificio para lograr los objetivos. Y eso es una enseñanza para toda la vida. Creemos que muchos ejemplos de taekwondo son trasladables a la vida, y les puede hacer muy bien a la comunidad.